que pasa por los secretamos de vuelta con tera hoy en esta semana la semana de tera bueno debido a que ya tengo la nueva clase de la ripper con una clase que se puede tener a partir de 40 la clase entra en mayo que la ninja me jugó a la ripper ya que para la mía nueva y os lo voy a mostrar por qué no vamos a ver cómo están las rippers chupabas al level 58 te la dan al level 50 y mientras que hace el tutorial subes a 8 niveles me dan una máquina de matar ya tengo una máquina de matar para empezar y la verdad que no lo sé pero provito a partir de level 40 porque te explica un poco de historia de que atacan en la ciudad de los aliens y ésta sale en plan me cago en vuestra que miro que había hecho visuda y la lía espalda bueno ya tengo la ripper aquí veis vamos a reventar un poquito vale a ver lo que tengo por aquí para equiparme creo que me lo equipea mucho esta es la mala vamos a ir rompiendo cosas porque ya lo digo ah no se puede a que tengo que quitar cristal primero vale vale y esta es la que tengo ahora bueno a ver qué cristales me interesan antes de nada recordad que los cristales ya los picaré un poquito son como potenciadores los cristales son como potenciadores veamos en crimenza crítico we attack and begging vale este me interesa y crimenza de magia para bosses me interesa power again en drag power y se incrementa el crítico power en los mobs que tengas bueno que tengan rabia hacia ti así que tú le has traído la atención con algo es que la rabia es una cosa chanquete crítico vale subí crítico me interesa daño a más bosses pues sí daño a los jefes es importante reduce damage from monster perfecto reduce damage from bosses perfecto reduce e incrementa tu máximo hp y reduce damage from bosses perfecto y tengo mucho hp y venga luego ya si le pillo alguna pvp yo creo que hay cristales que dicen reduce el daño frente a otros jugadores creo que lo hay no va a haber mucho caso pero creo que lo hay ah que ya me tengo que ir puesto mierda bueno pasenlo el de la gotica ah vale el de la vida vamos a romper este este viene un poquito más de ataque pero tiene peor peor, 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 peor a la mierda y este a la mierda bueno vámonos directamente a hacer daño vámonos tengo aquí una cue eeeh tamur tamur, tamur, tamur tamur, tamur será aquí seguramente la ah no mit ahora con esa conveniente tamur eeeh chupaza que vamos tamur y yo ya tamur dios mío 36.000 dios y no hay da tabur eh ah si aquí tengo aquí tengo pues mira podríamos intentar hacer alguna dungeon lo malo es que estoy jugando en una a una hora muy mala a una hora muy mala ahora mismo son las una de medio día en España y creo que para la gente americana es más complicado tamur no sé dónde está aquí tamur me cago en la hostia me dan una una cue tamur es que aquí no está nunca en esta ciudad con eso como es tamur es que no se nota aquí la comandancia luego lo veré vamos a ver si te podemos entrar en alguna distancia 57 y se puede mostrar el labering of terror a ver si podríamos entrar en esta distancia mientras pues aquí tengo esta quest que es de subir experiencias joder dios mío que montón de experiencias danas me cago en la hostia opción chargers youtube cannonball vale esto es de clink tower vale estas quest son de de veras legión nada yo creo que den mucha experiencia de fe de fe al huendigos es que estas verdes son de otra cosa o no no es aquí vale 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 aquí en trilla no sé qué pues mira vamos para allá no abajo un fly porque otra cosa no hay para movernos por aquí el fly no está aquí es que una puñetera mierda haber empezado aquí sin conocer nada es una mierda sin conocer nada y nada ya he visto el teleport city teleport ya he visto el flame manajer vale ya he visto el flame manajer una mierda empezar aquí sin conocer nada del mapa me da poco que me haya dado mucho tiempo a poder investigar el mapa porque es que fue acabar el tutorial y y dejarlo vamos dejarlo el tutorial no lo grabé estuve a punto de grabarlo pero al final no lo grabé así que bueno flame manajer flame manajer guiémonos aquí oh está un dragón oh tía puta un puto dragón ah claro porque estamos en la ciudad de los dragones dios que pasa vamos esto nos va a quitar vamos a disfrutar del viaje vamos a disfrutar del viaje mira que pasa un puto dragón tío hay un puto dragón está en la ciudad de la raza esa que como la capital de la raza esa que como si fueran dragones que pesen orcos un bobo rico mira en plan metalurgia metalúrgica no sé fabricación de arma y eso mira como mora como mora viene the winter is coming pa 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 que pason ir ahí abajo bueno pues ha podido entrar en esto por lo menos mover por lo menos a ver si consigo por lo menos algo algo chachi aquí a ver como se ve en instancia en grupo me había ido a buscar por WP espero que no me he encontrado nada se ve que no me he encontrado nada digo si veo algo para pkear pero en el caso me falta el botón para se me pk ya que hay que hay que activar el modo pk que yo recuerdo que había que activar lo mismo ya cuando era un nivel alto no hace falta pero pero bueno vamos a ver la dungeon esta como va la dungeon esta oh soy nananin nanin ¡Ay, ay, ay! ¡Dale caña, dale caña, dale caña! ¡Ay! ¡Que no me termine de convencer! ¡Pues yo a lo que prefiero la Brawler! ¡Que no me termine de convencer! ¡Que no me, 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 no me falta algo. ¡Pama! ¡Parece un amante cuando saca la, cuando saca la mierda esa! ¡Murel está atacando, coño! Es muy lento atacando Es muy muy lento Pero bueno ¿Dónde está? ¡Ugh! Se ha reiniciado ¡Me echo veneno! No, me ha echado Me ha echado la mierda para no usar skill No, que me ha echado Tengo que tener nada para curarme la mierda, eh, la verdad No No le damos ningún jale, eh, parece Y eso, no ha echado la... Se ve que no ha echado la mierda, eh, el de buffo Eta Lo que voy a dar de tu usar skill, que cabrón A ver a tu, cuando... Cuando se le vaya la mierda a Eta A ver Cabrón Cabrón Toma 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 Y toma Y toma y toma y a tomar por culo La perdí El dinero que dan los bichos siempre sigue siendo una puta mierda, para pillar oro o vender cosas por el bloque a otros jugadores os tocan una mierda, sinceramente. Toma, 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 pastillas de goma, toma, y esto es para hacer que me metí. Ay, que te mato ya. Cabrón, dame para mi cosica, no. Bueno, ya está. Por lo menos no estamos haciendo la dungeon, creo que importa. Ahora por aquí. Ahora bajamos para abajo. Me tiro, total. Total, lo que va a pasar si me tiro, que no me ha quitado nada de vida. Me ha dado el problema. Ahí. Toma, esto es mío, 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 mío. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Fuera Arche? ¿No hay un Arche? Pues vamos, dale. A ver si lo consigo pillar. Pues sí, lo he pillado. Lo vendo. Lo vendo si sigo jugando con las Rispies, porque no me ha jugado mucho. No, no. No voy a dedicar el tiempo a las Rispies, vamos. Las cosas como son. Pero bueno. Si alguna vez consigo... Ahora que hay pelle, vamos a hacer un poquito de pesca. Vamos a ir a fastidiar a la gente. Sobre todo a los que se han dado entera que vengan de mi canal. Ja, 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 ja. Vení, 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 vení. Muy bien. Ahí. 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 Venga. Limpieza. Se llama la cosa. Pero, vamos. Yo ahí con la Braulo le hubiera hecho maravilla. No me apita nada. Ahí. 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 Y ahí. Y esto me lo llevo yo. Pa' mi. Y pa' mi. Si tengo suerte Si tengo suerte Me pillo nueva arma Me quedan Tengo once Me quedan dos reliquias De dragón Dagon relic piece Piezas de reliquia Me quedan dos Consigo dos más Que puede ser que sí Y me pillo nueva arma Y no, 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 no Ahí, coño No le he pillado No le he pillado Así que polla minagre Vamos a ver La trituradora Se llama eso La trituradora Tritura Y chupa vida Esto parece de 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 más atada Con algo de eso Nos está quedando que vida Y la bajamos Te quedo que vida La bajamos Toma 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 No me corra No me huya No me huya No me huya No me huya Que es peado Guapetón Es un transformer Se transforma y todo Mira tú Qué gracioso El bicho Dice que va Que va a explotar No si yo limpido Ya que me lo chupo Ay, ay, ay Iría en chay ¿Por qué no? ¿Lo llevo yo? Soy un ansia Soy un ansia Mira 20 Son 13 Lo que me hace falta Lo adquiero Y me lo equipo Me equipa Bien, perfecto Que sí Que ya habrá equipado Ahí está el nuevo No No Ni me aputea Ah, claro Nos podemos apagar 59 Yo tengo Tuy en el 58 Bueno, pues Lo equipo Ay 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 Vamonos 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 B сн Droma Material Esto lo quiero ¿Dónde hay por ahí? Ah, es que no puedo tirarme, joder Esto lo quiero Vamos, dale, caña Que no es un boss, es un jefe De estos De estos Hijoputienses Me jode La esa, eh, de verdad, eh Me jode La habilidad esa que se echa para atrás Ya Dios, lo que ha soltado, ¿no? Dios, pero si aquí te viene Y te equipa A ver, ¿cómo que es todo mío? Tampoco es mío esto Eh Joder Y sigue soltando mierda Pelotas, ¿qué polla pasa aquí? ¿Tanto drop? Que no pita el dedo Dios, pero esto te lo va a hacer Tanta mierda ¿En serio? ¿Es normal? Uy, aquí hay algo Ah, que hay ya, coño Y si, más experiencia O sea, no, joder ¿Has habido algo? ¿O es que no habéis sido tan bugueado? ¿Os da mucha experiencia? ¿O qué polla pasa? Encima ha salido aquí, eh No sé por qué se ha quedado pillado Ah, vale Se ve que aquí se va el bicho No sé si me va a pasar No sé si me va a pasar Ya del mapa Qué raro Ah, no Aquí está aquí el bicho Parece Wow Wow, 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 wow Lo que hay ahí Madre de Pompillo Y de la Virgen Macarena Godos Chaos El Dios de la... No, coño Ruedi, si vamos a morir igualmente Capullo ¿Qué es Ruedi? Dice Ruedi, si vamos a caer Como pillayo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Toma ahí Toma ahí Vamos a ganar aquí Joder Con la... El bicho no ¿Qué, qué? ¿El de... El de... ¿El de medio ataca? Eso parece Que el de medio ataca De vez en cuando Echa como algo Para mí que hay que matar a este Y no que sea el otro Me estoy oliendo eso No sé por qué Pero me lo estoy oliendo Que vamos a cargar a este Y va a salir el otro No sé por qué Uf, 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 uf Uf, 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 uf subo al 59 y ya puedo equiparme ya puedo equiparme con esto que es vamos dale si lo quiero putear vale ya me puedo equipar con esto me puedo encantar autoencantar no tengo nada para encantar normal ponerme el otro quitarle la gema los cristales ponerme el bueno que esta aquí que es este y ponerme los cristales esto ahora mismo pues bueno esto parece que ha sido esto me cojo yo esto hacemos esto esto por haberlo hecho acertar esto acertar esto también lo quiero yo esto yo lo cojo esto con esta no tengo esto lleno yo tengo otro lleno colega vamos a decir la cosa y me llevo eso esto que está acá donde está el arma donde está el arma el arma el arma el arma el arma el arma o armadura ay no me la puedo equipar ah que para el 60 si puedo equiparme me lo pongo yo lo voy a llevar todo parece que la peña está pasando del objeto parece que la peña está pasando del objeto yo he tirado toda porque esto siempre se puede comprar parece que la peña está pasando del objeto voy a romper esto esto voy a romperlo voy a romper esto esto lo quiero voy a romper esto 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 lo puedo vender esto lo puedo vender esto y esto y la peña se ha ido ¿por qué no? la peña se ha ido yo me voy a ir también dale vamos a acabar ya el directo o el directo digo yo el let's play con la con la ripper ya lo he visto que bueno no me convence aquí yo he preferido venir con mi rip con mi brawler y equiparme como un tonto pero bueno esto ha sido rip ya sabéis que bueno las clases que se consigue cuando tiene un personaje a menos de level 40 así a partir de level 40 le dan la opción de elegir esta clase y esto está por donde estábamos antes aquí para la gran polla pues bueno me despido hasta la próxima apoyaros adiós vamos a que va a ir tatit 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 mira 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 que bonita tiene cara de de haberse fumado cosas como un ¡Suscríbete!